Cumplir 10 años es todo un acontecimiento y 30 ni hablar. Si en algo coinciden Hola TV y Carlos Vives es que en el 2023 andan de aniversario, recordando cada suceso de estas décadas que sin duda han marcado un hito en el mundo del entretenimiento. Un saludo a toda mi gente de Hola, felicitarlos en los 10 años, feliz de compartir con ellos este cumpleaños y que también estén contentos de celebrar nuestros 30 años de Carlos Vives y la provincia. Feliz, feliz en tu día, hola que Dios te bendiga, que reine la paz en tus días y que cumplas muchos más. Bueno, los quiero mi gente de Hola, yo soy Carlos Vives y desde Nueva York les mando un abrazo de cumpleaños. Carlos pone a trabajar su memoria y cuenta qué sucedía en su vida hace 10 años cuando nuestros micrófonos empezaban a tomarse el mundo. Por supuesto que tengo muchos recuerdos de hace 10 años, de la aparición de Hola, en los conciertos, en los premios, en cada momento se convirtió como en un símbolo de nuestra hispanidad. Y es que acontecimientos gloriosos se han registrado frente a nuestras cámaras, incluso un Luque Vives lo hace sentir sumamente orgulloso. Es a profundidad uno de los propósitos de su existencia, ayudar, desarrollar proyectos, sumar. Por supuesto, unir a su comunidad y por eso destaca la creación de su fundación Tras la Perla, una iniciativa que trabaja fuerte por su ciudad, Santa Marta. Tal vez es algo de lo más hermoso que nos ha pasado, poder poner el éxito que hemos tenido con nuestra música, el cariño de la gente y ponerlo al servicio de nuestra ciudad, de nuestra comunidad, del trabajo que hacemos con Claudia en el barrio Pescaíto, en Santa Marta, por la ciudad, por los sueños que tenemos con la ciudad. Claudia Elena, esposa de Carlos, comparte jornadas de trabajo intensas, propósito, pasiones como la filantropía, el amor por su tierra y también las medallas de Vives. Ella disfruta el proceso y compartir amor con trabajo. Montamos a la Perla en el 2015 y es una iniciativa que busca mejorar la calidad de vida de Santa Marta y la ciudad-región. Siempre que pensamos cómo nos íbamos a involucrar en un proyecto filantrópico, cuando volvíamos siempre a Santa Marta y pensábamos, Santa Marta nos necesita. Y tal vez me decían que mi ciudad me necesita. Y entonces estructuramos todo el proyecto de la mano de McKinsey. Y bueno, ya llevo ocho años y es una felicidad porque al final la música que Carlos ha escuchado en estos 30 años de carrera artística, pues nace en ese territorio. Y esta es una forma de de verdad retribuirle todo lo que nos ha dado ese lugar maravilloso, esa Colombia Amphibia, en la Ciudad Grande de Santa Marta. ¡Gracias!